Bárbara de Regil regaña a su hija por querer convertirse en mamá Te traigo el chismecito del día. Bárbara y Mar de Regil han mantenido a todos en vilo con sus vidas llenas de giros inesperados. Si bien ambas personalidades siempre han sido conocidas por sus opiniones fuertes y reacciones apasionadas, esta vez sorprendieron por lo que desató el tremendo regaño de la actriz a su hija. Todo esto sucedió durante un encuentro con medios cuando se le cuestionó a la actriz sobre la posibilidad de tener otro bebé con su esposo Fernando Schoenwald, a lo que inmediatamente respondió No, estoy bien así, muchas gracias. Somos muchos, no. El mundo está para pensarse bien. ¿Cuántos hijos quieres traer al mundo? De repente siento que hay una inconsciencia de que quiero tener cuatro hijos, pero es demasiado gasto. Hay que tener más conciencia. Pero la verdadera sorpresa vino de Mar de Regil quien levantó la mano y reveló su sueño de convertirse en mamá. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para Bárbara, quien expresó que no es el momento para que Mar se embarace ya que aún tiene mucho por delante en términos de estudio y carrera. Bárbara dejó claro que lo más importante en ese momento para su hija es terminar sus estudios y su carrera como diseñadora de modas. Y vaya que Mar ha estado haciendo olas en la moda, debutando recientemente en la New York Fashion Week 2023. Después de los regaños, Bárbara expresó su deseo de ser abuela, una experiencia que le encantaría vivir. Sin embargo, desde su perspectiva, la joven aún tiene mucho por descubrir antes de dar ese paso. No me molesta, es una palabra muy bonita. Ser abuela es maravilloso, ser mamá es maravilloso y ser hija. Y cuando Mar me haga abuela, yo seré feliz, mientras no sea ahorita. Expresó Regil. Esta vez, Barbarita tuvo un punto a favor, pues la decisión de alentar a su hija a concluir su carrera antes de embarcarse en la maternidad refleja una valiosa lección sobre la importancia del equilibrio y la planificación en la vida. Además, sus seguidores aplaudieron la idea de que cada etapa de la vida tiene su propio valor y que aplazar ciertas decisiones puede permitir un crecimiento más completo y satisfactorio. Todo parece que ahora sí, Bárbara lo hizo muy bien. ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web hexafm.com y descargar nuestra app hexafm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte hexa!